Una invitación que inocentemente acepté, por el gusto de estar contigo, cerca muy cerca de esos ojos azules como el cielo. Pero, platicamos tú y yo solos, bebía de ti los recuerdos anteriores a nuestra plática, te acercaste tiernamente, tu mano en la mía, tu cara tan cerca, tu boca, cerca, tan cerca hasta llegar a un beso, después otro y otro. No supe cómo, pero de pronto casi desnudos los dos, me seducías con caricias y querías hacerme el amor, no sé cómo al sentirme tan cerca, eras tú lo mejor de ti, me dio miedo, salí en huida y no quise escuchar más de ti. Gracias por ver el video.